Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa La posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pese, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Yeah, you willy, yeah, you willy Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Yeah, you willy, yeah, you willy, yeah Love music, in my record Oh, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.